Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algunos otros ensayos. Hoy os traigo el Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, premio Nadal en 1955. Ferlosio nace en Roma en 1927 y fallece en Madrid en 2019. Fue novelista, ensayista, gramático y lingüista español perteneciente a la denominada generación de los años 50. Recibió el premio Cervantes en 2004 y el premio Nacional de las Letras Españolas en 2009. Debe su fama principalmente a su novela de juventud como el Jarama en 1955 e Industria y Andanza de Alfamuy en 1951 y en las últimas décadas a su obra ensayística. Estamos en... la novela gira alrededor de... bueno, la novela trata en síntesis de un grupo de amigos que se va al río Jarama a pasar un día. Solo transcurre un día. Entonces Ferlosio nos describe a este grupo de amigos y también a otros personajes que están relacionados con este grupo de amigos y con ese día que pasan en el río Jarama, en un domingo de verano. Bueno, estamos en una venta el domingo. Dos amigos. Entra una voz femenina. Es la mujer de Ventero. Este se llama Mauricio. Ventero se llama Mauricio. La mujer habla de su hija. Por lo visto tiene novio y va a buscarla. La hija se llama Justines. Lucio. Un cliente está presente. Es verano. Hace mucha calor. Entra Demetrio con hielo liado en una arpillera. Sale Demetrio a por más hielo y Mauricio y Lucio hablan de él. Muy buena gente. Infeliz. Huérfano de padre. Es tarde. La hija de Mauricio se va al cine y no lo podrá ayudar. Se prevé mucha gente, aunque Mauricio se queja ante Lucio de que antes se hacía más negocio. Llega un chaval con una chica llamada Paulina en Sidecar. Aparcan frente a la venta. El chico le dice a Mauricio que venían más chavales, pero que los otros iban en bicicleta. Iban en bicicleta desde Madrid. El chico se llama Sebas. Mauricio los conocía del año anterior. Sebas le pidió unas cuantas botellas de vino a Mauricio y Paulina no estaba de acuerdo en tantas botellas, pero Sebas no le hizo caso. Eran unas 11 personas las que conformaban el grupo de chavales. Llega otra pareja, Miguel y Alicia. Sebas y Paulina les saludan. Detrás venían los demás. Van escuchándose más nombres. Fernando, Melitito, Santos. Eran las 10 de la mañana. Los chicos se van. Mauricio y Lucio hablan. Por lo visto, Lucio estuvo en la cárcel. Llegan los chavales al río. Marrón por la silla. Ven un puente por donde pasa el tren. Llegan a una zona con poca hierba, se la comen el ganado y se instalan allí. Había más gente. Todos los domingueros, pues muchos domingueros iban a esa zona a pasar el día, pero no sabe dónde andan. Perdón. Amelia pregunta por los otros. Zacarías y los demás. Iban en el tren, pero no sabe dónde andan. Fernando los considera del grupo, a Zacarías y a Samuel, aunque otros no. Llaman a Daniel. Van a beber. Ya. Daniel no tiene pareja y andaba dando vueltas. Hay un partido de fútbol de unos chavales. Las botellas están calientes y le dicen a Santos si puede meterlas en el agua. Él dice que no. Ha venido a descansar. Todas las semanas se la pasa a trabajar. Sebas dice que ya irá. Él. Santos y Tito se alejan para ponerse el bañador. Santos le pregunta a Tito qué le pasa a Daniel. No lo saben. Anda cabreado. Alberto le dice a Santos que Melis anda repipis. Preguntando mucho por Zacarías y los otros. Parece que no está a gusto. Por otro lado, un hombre con zapatos blancos llega a la venta. Va pasando. Se nos va describiendo a los grupos de chavales que están en el río, pero paralelamente a grupos de personajes que están en la venta. O sea, el ventero, su mujer, su hija y más personas que van pasando por ahí. Bueno, este hombre de los zapatos blancos pregunta a Mauricio si esa noche irá a Juan el Capatán. El hombre de zapatos blancos dice que no entiende por qué se ha venido a Coslada. Este hombre de los zapatos blancos es barbero y dice que su problema está relacionado con la política chica. Esa mañana fue a ver Luntar Abelardo y le dice que hay gente que quiere hacerle el boicot porque en su barbería hay mal ambiente. Por lo visto, la gente habla de política. Si el barbero los deja hablar parece que se compromete y si no los deja, pues tiene un problema. Pero no es política de políticos. En esa época, bueno, en el franquismo, de bando nacional, de bando republicano. No, 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 no era política de lo que entendemos, sino cotilleos, problemas personales, odios, envidias, esas cosas, chismes. Entonces, claro, era el barbero y se veía en medio de estas discusiones. Si callaba parece que estaba a favor y si se enfrentaba, pues era un enemigo del que estaba quejándose de algo. Probemos a los amigos. Daniel bebe y se atraganta. Miguel le ayuda. Paulina le regaña. No había necesidad de ver vino en ese momento. Por la comida, basta. Daniel le dice que le dé la lata a Sebastián, que a él lo deje tranquilo. Paulina responde que era por su bien, para que no se ahogara la fiesta. Sebas le dice a Daniel que la chica tampoco le había dicho nada del mundo, para que él fuera así de rudo. Daniel dice que él no le ahoga la fiesta a nadie, solo a él, solo. Miguel puso paz. Hablan del río, de la guerra, de Paracuellos, del Jarama y de Titulcia, un pueblo cercano. A un tío de santos lo mataron en la guerra allí. Se refiere a la guerra civil, ya sabéis, la guerra que se inicia en 1936. Lo digo por los que no sois de España. Os pondré aquí un pequeño cartelito para contextualizarnos. Porque al fin y al cabo se hace referencia a la guerra civil supersticiamente por parte de algunos personajes. Como decía, un tío de santos lo mataron en la guerra allí y lo supieron cenando. Meli dice que pensar que estaban ellos mismos en ese momento, que estaban ellos mismos en ese momento en un sitio donde habían matado a tanta gente, le daba que pensar. Lucita prefiere que hablen de otra cosa. Las chicas van a cambiarse. Daniel se queda con las cosas. No quiere bañarse. Todos se bañan. Miguel, Tito, Alicia, Fernando, Santos, Carmen, Paulina y Sebastián. Solo Meli y Lucita se quedan fuera. Volvemos a la venta. Un alguací y otro tipo entran. Saludan al barbero. El otro tipo era carnicero. Hablan de buitres, comida. El de los zapatos blancos dicen que en la guerra los gatos y perros que se comían les sabían mejor que la vaca hoy. Lucio dice que cuando hay necesidad a todo se acostumbra. Uno. Volvemos a los chavales. Meli se bañaba con un gorro. Se lo trajo un hermano de Marruecos. Puede ser americano. Tito y Fernando tienen un percance ya que Tito agarró a Meli de los tobillos y Fernando le hizo una guadilla a Tito. Se medio pelea. Fernando insulta a Tito. Meli le da la razón a Fernando. Llegan los otros. Tito se va. Fernando y Meli también. Santos le dice a Carmen que Meli cada día es más tonta y ella le responde que es una repipi que cree que todos van detrás de ella. Entra un hombre y un perro a la venta. Preguntan por la moto. O sea, pregunta el hombre. Pregunta por la moto el hombre. Mauricio le cuenta de quién es. Tiene dinero el chaval para tener esa moto. En el bar estaba un hombre chaquetado y otro tipo. Chamariz. Chamariz y Lucio hablan de sus úlceras y el primero cuenta que hay mucha gente con esas dolencias. El de los zapatos blancos no paraba de mirar a la puerta. Miguel, Alicia, Fernando, Meli y Sebas van a donde estaba Daniel dormido a llamarlo. Se había soplado una botella de vino. Hablan de que trabajaba en una zapatería. Lucita le dice a Tito que Fernando no se ha portado bien con él. Tito no quiere hablar de Fernando. Lucita culpa a Meli. La critica pero Tito tampoco quiere hablar de ella. Volvemos al bar a la venta. Lucio por lo visto está sin trabajar. Antes era panadero. El carnicero cree que aún podría colocarse pero él no lo piensa. Su socio de Lucio se llevó todo el dinero cuando él estaba en el otro lado. O sea, yo supongo que es en la cárcel. Habla del otro lado. Aunque quiero recordar que no lo hice explícitamente. Por lo menos yo no lo he anotado que lo diga explícitamente. Pero se entiende que estuvo en la cárcel. A Niano le dice que puede recuperarse y que no hay que darse por vencido. Lucio termina discutiendo con él. A Niano es un niño para saber de qué va la vida. A Niano es un trabajador del ayuntamiento. Y que está para ahí en el bar. Y dice que... A Niano dice que él tiene el bachiller. Y que un panadero retirado e ignorante no le va a dar lecciones ni a tu te hablo. A Niano trabaja en el ayuntamiento como comentaba. Mauricio le calma. Nadie ha puesto en duda su cultura. Los demás casi se reían entre dientes y viendo a Niano medio llorar de rabia. Diciendo los méritos que tenía. Pagó y se fue. Chamarix dice que el chico es buena persona. Pero los demás dicen que tenía demasiados humos. Muy creído porque trabajaba en el ayuntamiento. Según Lucio no hay que tener ni poco orgullo ni demasiado. Hay que tener aplomos. De vuelta a los chavales. Echan a suerte quien va por la comida. Que se ha quedado en otra parte. Le toca ir a Fernando y Daniel. Pero Daniel no quiere ir. Fernando discute con él. Miguel intenta mediar. Fernando y Daniel se pusieron violentos. Miguel dice de ir él. Pero Fernando lo ve injusto. Fernando dice de no ir. Y al final Tito se sube. Tito culpa a Meli de su roce con Fernando. Tito y Miguel sospechan que quizás Fernando ande detrás de Meli. Se escucha mucha gente en el río. Dice el carnicero. Estamos de nuevo lamenta. Que antes era la gente del pueblo la que iba a las ciudades. Y ahora es la gente de las ciudades las que van al campo. Lucio responde que nunca se está contento. Siempre se quiere lo contrario de lo que se tiene. También hablan de Madrid. Uno de ellos dijo que le encantaría estar en Madrid. Lo primero que haría sería ir al sastre y a limpia botas. Lucio respondió que es lo que contesta todo el mundo cuando se imagina que les va bien. Irse a limpia botas. O sea, cuando la gente cree que según Lucio que les va bien. O sea, que ganan algo de dinero. Lo primero que quieren o lo primero que se imaginan es ir a limpia botas. Volvemos a los chavales. Alicia dice que vivir en un pueblo puede estar bien. Pero Meli y Fernando piensan que es aburrido. Siempre lo mismo y las mismas caras. Miguel y Tito llegan a por la comida a la venta. O sea, los chavales habían dejado la comida a la venta. Se van al río. Entonces Miguel y Tito, previa discusión como habéis visto con otros dos que no querían ir. Van a la venta por la comida. Y luego vuelven al río y empiezan a comer todos. En la venta, el hombre de los zapatos blancos se extraña de haber visto pasar un taxi de Madrid. Era Ocaña, amigo de Mauricio. Conducía el taxi e iba con mujer e hijos. Eran cuatro hijos. También estaban el hermano de Ocaña y su esposa. El carnicero y el alguacil se van. Lucio y el de los zapatos blancos se quedan. De nuevo los chavales en el río. Carmen es la novia de Santos. Fernando y Tito parecen hacer las paces. El hombre de los zapatos blancos apenas tiene contacto con su familia, madre y hermanos. Resulta que su padre murió en 1935. Él se fue a la guerra, que empieza en el 36, y al volver de la guerra su madre estaba con otro hombre. Se fue y empezó a trabajar como barbero hasta que se asentó en Coslau. Y Lucio tampoco tiene mucho contacto con la familia. La familia del taxista se puso a comer en una terraza de la venta. Se llevaron la comida y la bebida. Y Ocaña le dijo a su mujer que al menos las copas y el café deberían pagarlo. Aunque según Petras, que la mujer de Ocaña, como su marido le había hecho tantos favores a Mauricio, seguro que Mauricio no le iba a dejar que pagara lo que sabían todos. Entró de nuevo, bueno, ellos se llevan toda la comida. Se van a comer a la venta con la comida traída de su casa. Y entonces el taxista dice, bueno, al menos las copas y el café, perdón, nos lo tomamos aquí para hacer un gasto. Pero Petras dice que seguramente no le van a comer. Se cuenta de boca de la hija de Mauricio que Mauricio y Ocaña se conocieron en el hospital. Desde entonces se hicieron muy amigos. Eran ya las seis menos cuarto de la tarde. Volvemos con los chavales. Sebastián quiere irse a Torrejón a bailar, pero a los demás no les gusta ese prank. Fernando y Meli deciden darse un paseo. Meli no aguanta más ahí sin hacer nada. Abren otra botella de vino a petición de Daniel. Volvemos a la venta. Han terminado de comer. Felipe y Sergio están con el puro. Y Felipe quiere, Felipe el taxista, pedir los cafés y las copas. Los niños han ido a ver a los animales. Petras regala a Mauricio unos pasteles. Entró en la venta un tal señor Schneider, un alemán. Le regaló unos hongos a Faustina que ella no quería. Porque por lo visto este hombre, que es alemán, le hacía muchos regalos. Vivía con su mujer y tenía un huerto. Por lo visto, Mauricio y su mujer le hicieron un favor a este alemán y están eternamente agradecidos. Entonces siempre le quiere regalar cosas. Mauricio, su esposa y Lucio hablan de los trabajadores y perseverantes que son los alemanes y los distintos que somos los españoles. Como veis, el eterno debate lo tenemos aquí. Os recuerdo en Luces de Bohemia que también hubo una reflexión sobre Inglaterra y España. Y aquí, bueno, pues otra reflexión siempre comparándonos con otros países europeos. Eso se ve desde tiempos inmemoriales. Vamos ahora con Fernando y Meli. Meli se queja de los demás. Están empachosos. Fernando dice que los yanquis van a trabajar y a hacer un aeropuerto en Torrejón. Meli dice no estar interesada en política. Solo le interesan las carteleras. Los guardias civiles regañan a Meli por ir con bañador. No son maneras de ir por ahí. Y menos cerca de un cementerio. Se habían alejado del río. O sea, quiero decir, por esa época, estamos hablando de los años 50, pues había unas reglas muy estrictas a la hora de vestir, etc. Porque estábamos en la dictadura de Franco. Hace falta contexto para entender este tipo de cosas. Bueno, Meli se pone a discutir porque Fernando estaba muy educado con la Guardia Civil. Si la multa, o sea, si había que pagar la multa, ya la pagaría ella. Ella se pone muy chula cuando se va a la Guardia Civil. Fernando le dice que sabe poco de la vida. Según Fernando, estos guardias civiles tratan a los que están por debajo igual que sus superiores a ellos. Esos guardias están deseando meterle un paquete a alguien para vengarse de cómo les tratan a ellos. Meli se las daba de valiente. Fernando le dijo que necesitaba un novio. Llega un tal Manolo a la venta, enchaquetado. Luego llegaron Coca, Untullido y Don Marcial. Felipe Ocaño y su hermano hablan sobre el comercio y el hermano, Sergio, dice que lo importante son las apariencias. Si tienes mejor taxi, harías más viajes. Por ejemplo, Petra entonces le dice a Sergio que Felipe está muy cabezón. Ella le insiste en cambiar el coche, que piense en el futuro de su familia. Al final se pone a llorar. Y neta, la cuñada de Felipe, le da la razón a Petra, pero Felipe no hace caso. Por lo visto el taxi tenía ya muchos años, estaba muy estropeado. Y entonces Petra quería que Felipe lo cambiara por un coche nuevo y eso le permitiría hacer más negocio. Manolo, novio de Justina, llega a la venta. Le dice que no le gusta lo que hace. Justina andaba jugando con unos parroquianos del bar a un juego llamado La Rana o algo así. A Justina le daba igual lo que le decía el novio. Por lo tanto, discuten. Él le dijo que no le iba a consentir a ella ciertas cosas y ella se burla de él. La cogió fuerte por el brazo, pero ella le da un buen rapapolvo porque por lo visto Manolo andaba intentando convencer a la madre, o sea, su novio intentaba convencer a la madre de Justina para que Justina dejara de ayudar a su padre en el bar. Ella se enfadó mucho y él cogió y se fue. Justina se quedaba en el bar a ayudar a su padre. Mauricio se da cuenta de que el novio de la hija sale enfadado. Entonces comenta con otros parroquianos que por lo visto este trabaja, o sea, Manolo, trabaja de viajante de botones y lleva muy mal Mauricio que se dedica a eso. Ocaña se une también a Mauricio y a los parroquianos. Los niños de Ocaña cogieron para jugar la seña de ruedas de Coca. Felipe les echó una buena regañina. Coca le disculpó, le daba igual. Jugaban al dominó. Vamos con los chicos. Son las siete y media de la tarde. Miguel Santos, Mel y Carmen. Fernando se encuentran con Zacarías y más gente. Una chica que iba con él se fijan los pantalones de Mel. Una chica se llamaba Marillallo y parece que a Fernando le gustó. También estaba Ricardo, una chica rubia y Samuel. Llevaban una gravola. Santos decide irse con Carmen. Ella dice está cansada. Llegan a la venta. Santos y Carmen se van con la bici. Llegan al jardín donde están los Ocaña también. Estuvieron bailando. Marillallo le pregunta a Fernando si esa es la famosa Meli. Alicia le habló de ella. Esperaban más. Le habían puesto por las nubes. Petra empieza a vestir a sus hijos. O sea, Marillallo esperaba más de Meli porque por lo visto sus amigas la habían puesto por las nubes. Petra empieza a vestir a los niños. Quiere irse en cuanto que llegue el marido. Empieza a anochecer. Samuel, como veis, solo pasa un día. O sea, la novela trata solo de un día. Samuel y Zacarías están fumando una pipa de kif. Santos y Carmen hicieron un alto en el camino. Santos decía que desde la ladera se veía Madrid. Ya era casi de noche. Lucita le dice a Tito que está mareada por la bebida. Hablan un rato. Se besan pero luego lo rechazan y lloran. Dice haber hecho ridículo. Zacarías discute con Meli. Este no soporta el tono repipi que ella pone a veces. Pero se ve que se gusta. Daniel sigue durmiendo. Felipe y familia se van. Mauricio no les quiso cobrar. Encienden la luz. Mauricio. Los chavales bailan y han pedido más vino. Lucita, Tito y los que quedaban deciden, y algunos que quedaban, deciden bañarse en el río aunque sea de noche. Lucita, esto es importante. Lucita, Tito y algunos más deciden irse al río aunque ya era de noche. O estaba ya prácticamente anocheciendo. Snider se va a jugar al domino con Coca y otro. Parece que un conejo se escapó y los chavales los persiguieron hasta cogerlo. Pero Faustina salió hecha una furia y le echó una regañina que no vea. Coca, Marcial y demás andaban de charla. El alcarreño cuenta por qué dejó su trabajo. El alcarreño, otro parroquero, no aguantaba las comodidades que se tomaba el dueño de la huerta. Y las regañinas que le echaban sin pasarse la mayoría de los días por la huerta. Lucita, Paulina y Sebastián se estaban bañando. Lucita había mostrado ante indicio de estar bastante bebida. En la venta decidieron irse a darse un baño al río, como comentaba. Lucita parecía ahogarse. Sebastián intentó ir, pero Paulina le hincó las uñas y le dijo que eso no. Esto no entendió por qué lo hizo. No sé si es porque Paulina se asustó de que él se arriesgara también. Pero el hecho es que Paulina agarra a Sebastián. Empezaron a gritar ayuda para que fuera otra gente. Se metió más gente y Sebastián termina uniéndose a ellos. Buscaban a Lucita. Terminan encontrando la tremenda. La terminan encontrando y estaba muerta. Se había ahogado. El resto, Miguel, Zacreira, etc. seguían en la fiesta en la venta. Por otro lado, mucha gente estaba alrededor del cuerpo de Lucita. Llegó la guardia civil. No había nada que hacer. Sebastián, Tito y Paulina estaban presentes. Ella lloraba. Tito estaba deshecho. Lloraba abrazado a Daniel. Fueron a recoger las cosas de Lucita. Un guardia civil, Kumersindo, llamar secretario de juzgado para dar parte del suceso. Rafael y otros testigos que no eran amigos de Lucita hablaban de si iban a perder o no del tren. Se les tenía que tomar declaración. Es hora de cenar. Marcial dice que le dan ganas de irse a América y Coca se ríe. Siempre dice lo mismo y nunca lo hace. El pastor dice que no es tan fácil cruzar el charco y que te vaya todo bien. En esto que llega Daniel desesperado a la venta. Cuéntan lo de Lucita. Zacarías, Menin, Miguel, Fernando y Alicia, que estaban ahí en la venta, se van con Daniel a ver a los demás y a Lucita. Mauricio y los demás se enteran. Hablan sobre el tema. El hombre de los zapatos blancos dice que el trauma para los padres será tremendo. El juez ya iba para ese río. Con Lucita ya iban a ser nueve cadáveres que levantaba en el río Jarama. Trasladaron el cuerpo a una venta y el juez tomó declaración a los testigos. También interrogó a Paulina. Todo terminó rápido y se llevaron el cadáveres. Y así termina el Jarama. Novela premio Nadal de 1955 de Rafael Sánchez Ferlosio. Bueno, por favor suscríbete al canal si no estás suscrito. Reparte tu amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares. Y bueno, dale like si te gustó el vídeo porque así me ayudas a posicionarme mejor y a que este proyecto siga creciendo. Muchas gracias y hasta la próxima.